Pero nosotros quisimos avanzar con una ley propia, con una ley de la provincia de Arrío Negro, una ley que no solamente crea un registro de pacientes, sino que también le da atribuciones, pero también obligaciones a nuestro Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud va a ser el órgano, por supuesto, que la va a llevar adelante, el Ministerio que va a llevar adelante esta ley, se lo declara de interés público como algo muy importante para nuestra provincia. Se le instruye al Ministerio la realización de campañas en nuestra provincia de discusión para que realmente haya más personas que se animen a donar el CLASPA. Por eso se llama el uso compasivo, porque esto es voluntario, gratuito.